Vigila la vida, vigila la bomba Yo como una ruta para un momento Ojalá no me importa, pero no me ascolla Porque no me estara, no me asco Sua persona, tu alas por la suya Yo como la me, por la me comunitar Yo como la persona, que no va a cambiar La caridad de la voz Yo, yo, yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!